hola y estamos aquí con más actividad física para todos ustedes que nos ven y podemos hacer ejercicios en casa hoy vamos a trabajar con este tubo elástico vamos a hacer fortalecimiento para los músculos de nuestras escápulas o sea nuestra espalda superior dos ejercicios importantes para mejorar la movilidad no sólo de las escápulas sino de nuestros hombros así que vamos a los ejercicios bien y vamos con el ejercicio para eso vamos a usar un tubo elástico yo en este caso tengo dos tubos elásticos en casa tú puedes tener una terábana un tubo elástico como éste para hacer el ejercicio pues lo vamos a agarrar suficientemente abierto un poco más allá de nuestros propios hombros y vamos a hacer la activación de la parte superior llevando la banda hacia arriba completamente los brazos extendidos y bajamos extendiendo y abriendo nuestros brazos hasta que el tubo elástico toque nuestra espalda y subimos vamos a hacer 10 repeticiones de este ejercicio continuado y vamos a empezar a sentir cómo se activan nuestras escápulas la postura es importante que mantengamos la posición de nuestro torso el abdomen en contracción para que las escápulas hagan una contracción correcta hacemos una rotación externa de las escápulas y luego cerramos apretando siempre la parte posterior pero el abdomen en la parte anterior debe estar completamente abierto y el segundo ejercicio ponemos la banda enfrente igual y vamos a hacer la apertura hacia los lados recuerden los brazos siempre extendidos y abiertos llevamos los brazos completamente afuera hasta que el tubo o la banda elástica toca nuestro pecho y volvemos hacia adelante muy controlado extensión aquí el trabajo lo vamos a ver cuando la espalda se cierran las escápulas vamos a sentir cómo hacemos la contracción cuando nuestras escápulas cierran las manos van adelante las escápulas se separan y las manos van hacia afuera completamente y las escápulas se cierran son dos activaciones que nos sirven para fortalecer directamente nuestras escápulas y nuestros dorsales es